¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Aquí Getuar Collectibles en un nuevo vídeo y en este caso chicos os traigo el unboxing y review de la figura de Domingo, el Carnotaurus, realizada por la empresa PNCO para su línea de Prehistoric Animal Models. Pero antes de empezar con el vídeo me gustaría como de costumbre agradeceros el gran apoyo que deis al canal, de verdad, muchísimas gracias por todos vuestros comentarios como también el apoyo que deis al nuevo contenido y a las nuevas secciones del canal. Y dicho esto empezamos con el vídeo. Como bien sabéis todos PNCO es una empresa que no lleva mucho tiempo con nosotros, pero que sin embargo a raíz de los últimos productos hemos podido observar una mejora de calidad dentro de los mismos. De hecho hay que recordar que las primeras figuras de PNCO, aquellas figuras de gran tamaño, tenían muy poco detalle de esculpido y muy poco detalle de pintura. Y sin embargo a raíz de la línea Premium pudimos observar un mejor detalle dentro de las mismas, sobre todo en el tema de esculpido e incluso añadiendo otros componentes, como es el caso por ejemplo de bases para las figuras conformando en algunos casos hasta dioramas. Sin embargo hay que decir que esta línea Premium, por así decirlo, ha ido desapareciendo frente a lo que es la línea actual de PNCO. Una línea compuesta por figuras de un tamaño mediano, las cuales están bastante bien realizadas y sobre todo la presentación de las mismas, viniendo estas dentro de un plástico protector y a su vez dentro de una caja de cartón. Haciendo que sea una línea bastante asequible para el público general y sobre todo, por así decirlo, el mayor éxito de PNCO hasta la fecha. La figura de Domingo, al igual que ocurre con otras figuras de PNCO, viene dentro de una caja de cartón con plástico protector en su interior para que la figura no tenga ningún tipo de problemas. Y de hecho las dimensiones del empaque son bastante considerables. Con una longitud aproximada de unos 28 centímetros y una altura aproximada de unos 14 centímetros. La verdad que bastante bien. En cuestión a lo que es el arte del empaque, es el mismo que hemos visto en otras figuras de PNCO dentro de la línea general. Por un lado la imagen del Carnotaurus que se ve bastante bien y las letras de PNCO en otra parte, en donde se nos indica que pertenece a la línea de Prehistoric Animal Models. Es algo diferente, o bueno, por lo menos de mi punto de vista, a la línea de Museo, ya que, por así decirlo, el tema del empaque en esa línea es bastante más cuidado, como por ejemplo habéis visto en otras figuras dentro de la colección. También podemos observar directamente que esta figura es el número 36 de la colección. Y por supuesto, el nombre del animal, Domingo el Carnotaurus. También vemos, en este caso, una pequeña ilustración que nos indica que la figura tiene la mandíbula articulada. La verdad que es bastante ingenioso. Y de hecho, si le damos la vuelta, vamos a ver exactamente lo mismo, salvo en chino. A diferencia, por ejemplo, de lo que vimos en el otro lado, que se encontraba en inglés. Entonces, en este caso, en la parte superior, vamos a ver una imagen del Carnotaurus. Y si vamos a parte de abajo, vamos a observar precauciones con la figura y el tamaño de la figura, de 23 centímetros y medio. La verdad que, bastante bien. Y por lo menos, desde mi punto de vista, tengo que decir que estos paquetes de PNSO son de los mejores que tenemos actualmente dentro del mercado. Ya que dan a las figuras una seguridad y que esto hace, básicamente, que lleguen a nuestras manos a salvo. Y aquí podemos observar, básicamente, la figura dentro del plástico protector con los otros componentes que trae la caja. Es decir, las diferentes partes de la peana. Hay que destacar, en este caso, por lo menos desde mi punto de vista, que este plástico protector ayuda bastante a que la figura se mantenga protegida y sin ningún tipo de problema en el interior de la caja. Y esto es un detalle muy importante, ya que, como bien sabemos, muchas veces este tipo de figuras tiene que viajar durante mucho tiempo hasta llegar, básicamente, a las manos de sus propietarios. Lo cual, por lo menos desde mi punto de vista, hace que PNSO, en cuestión a lo que es el tema de los empaques, posiblemente sea de las mejores en el mercado. La figura de Carnotaurus Domingo, una vez fuera de su empaque, se ve realmente espectacular. Y tiene unas dimensiones bastante buenas. Con una longitud aproximada de unos 23 centímetros y medio. Y una altura aproximada de unos 11 centímetros. La verdad que, bastante bien. Bien, en cuestión a lo que es el tema del esculpido y el detalle de la figura, posiblemente estemos ante uno de los mejores trabajos de PNSO hasta la fecha. Ya que está realmente bien realizado, casi rozando a la perfección. Entre algunos de los detalles que tendríamos que hablar, por ejemplo, serían las diferentes escamas que recubren el cuerpo del animal, que se ven realmente espectaculares. En este caso, también tendríamos que añadir, por supuesto, el detalle que tienen los pies y los dedos del mismo animal. Los cuales, al igual que el resto de la escultura, o de la figura en este caso, están realmente bien realizados y detallados. Y, por supuesto, también tendríamos que destacar la cola, la cual presenta la musculatura típica que tiene Carnotaurus a raíz de los diferentes estudios que se han ido realizando sobre este animal. En cuestión al tema de las proporciones, hay que decir que se han tenido muy en cuenta los últimos estudios. Y posiblemente estemos ante una de las mejores figuras de Carnotaurus hasta el momento. En cuestión al tema de la coloración, hay que decir que a alguna gente directamente no le gustó demasiado este patrón. Pero, sin embargo, tengo que decir que a mí, en lo personal, me ha gustado bastante. Ya que considero que este patrón de rayas normalmente quedan bien en casi todas las especies de dinosaurios. Y en el caso de Carnotaurus, hay que decir que queda realmente espectacular. Así que, por lo menos desde mi punto de vista, tanto en temas de esculpido, de proporciones como de coloración, esta figura es casi perfecta. Y ya que estamos hablando del esculpido de la figura y de los detalles de la misma, sin duda alguna tenemos que hacer hincapié en la cabeza. La cual, al igual que el resto de la figura, está realmente bien realizada. Y de hecho, podemos ver las diferentes características de Carnotaurus en ella. Por ejemplo, en este caso, el tema del cráneo, siendo un cráneo bastante corto, el cual se ve bastante bien representado en este caso. E incluso el detalle de los cuernos, viéndose según los últimos estudios, que tenían una forma determinada gracias al recubrimiento de queratina exterior del mismo. Así que, esto se ha tenido en cuenta a la hora de realizar esta figura. Lo cual, por lo menos desde mi punto de vista, es bastante importante, teniendo en cuenta que PNCO juega en el término de la precisión científica. También hay que destacar que, al igual que otras figuras de PNCO, esta también tiene la mandíbula articulada. Y vemos que el interior de la boca está bastante bien realizado. Y también tiene el mismo nivel de detalle que el resto de la figura. Y, por supuesto, podemos observar que si cerramos la boca del animal, queda totalmente bien ensamblada. Lo cual, a su vez, hace que esta figura sea uno de los mejores trabajos de PNCO hasta el momento. Y aquí podemos observar que el otro lateral también presenta el mismo nivel de detalle y el mismo nivel de esculpido. Y también la misma aplicación de pintura. Porque, como ya hemos comentado en algunas ocasiones, en algunos casos pueden diferir de un lateral a otro. Sin embargo, en el caso de PNCO, la verdad es que en el tema de la pintura, está tratando bastante bien a sus figuras actualmente. Y, de hecho, es uno de los puntos más importantes, por lo menos desde mi punto de vista. Ya que se está esmerando algo más a la hora de realizar sus productos. Es cierto que hay algunos productos actualmente que difieren bastante lo que es el producto final de lo que es el producto inicial. Pero, en este caso, el Carnotaurus es uno de los que mejor responde a la diferencia. Y la pregunta es, oye, Getuar, ¿cómo se ve esta figura de Carnotaurus con otras figuras similares? Pues bueno, chicos, en este caso, directamente he decidido compararlo con otras figuras de PNCO. Y aquí podemos observar, básicamente, la comparación con el Spinosaurus y con el reciente Tiranosaurus Rex. Y, en este caso, se ven que todas quedan en conjunto realmente increíble. Además, teniendo en cuenta que hay tan poco tiempo de separación entre ellas, básicamente presentan el mismo nivel de detalle. A diferencia de figuras de PNCO anteriores. También hay que decir, en este caso, que en el tema de las proporciones y el tema de las escalas, están bastante bien. Estando todas a escala 1.35. Y, de hecho, esto, por lo menos de mi punto de vista, es bastante importante. Ya que, dentro de lo que son las colecciones, digamos que en un determinado momento, queremos que las figuras, pues, básicamente tengan un tamaño acorde entre ellas. Así que, en este caso, PNCO lo está realizando actualmente bastante bien. Y la pregunta es, oye, Getoar, ¿me recomiendas esta figura de Carnotaurus? Pues, bueno, chicos, aquí tengo que deciros lo siguiente. Esta figura de Carnotaurus posiblemente sea la reconstrucción más fiel a lo que era el animal en vida que tenemos actualmente dentro de una línea de figuras. Así que, por lo menos, desde mi punto de vista, la recomiendo totalmente. Ya que, si estáis buscando, en este caso, una visión precisionista de lo que era, básicamente, el Carnotaurus en vida, el de PNCO directamente reúne todos los requisitos. Aparte de que, al estar a escala 1.35, queda bastante bien con otras figuras de otras marcas. Y, de hecho, tengo que decir que este Carnotaurus, en tema, no solamente por los detalles, sino por todo el esculpido y todo el detalle general que se le ha dado a la figura, sin duda alguna, hacen que sea una pieza realmente increíble. Y que, desde luego, debería de estar en cualquier colección. Así que, lo recomiendo totalmente. Pues, bueno, chicos, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado, de verdad. No olvidéis de comentar y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.